Si usted pregunta a un norteamericano quién inventó el aeroplano, la respuesta no se deja esperar. Los hermanos Wright, por supuesto. Pero si le pregunta a un brasilero, la respuesta será... Alberto Santos Dumont, por supuesto. Es una antigua polémica. Los Wright despegaron antes de la Tierra, pero los brasileros dicen que eso no fue estrictamente volar por varias razones. El avión no arrancó por sus propios medios. Fue lanzado por una catapulta. Los brasileros dicen que eso no se llama vuelo, sino empujón. Y agregan que nadie los vio, que no hubo testigos de aquel primer vuelo. En contraste, el primer vuelo autopropulsado de Santos Dumont fue supervisado por especialistas y periodistas y por una asombrada multitud de ciudadanos parisinos. Alberto Santos Dumont había despegado con buen viento desde antes de nacer. Era hijo de acaudalados caficultores que en una sola de sus gigantescas haciendas disponían de siete locomotoras para transportar el café hasta Puerto rumbo a Europa. Por eso, Santos Dumont pudo permitirse algunos gustos. Por ejemplo, estudiar con maestras venidas especialmente desde Francia para educarlo. Además, pudo darse otro gusto. A finales del siglo XIX, Santos Dumont, siendo un joven, cruzó la mar Atlántica para llegar a Francia y visitar a un hombre ya entrado en años de barba blanca. Ese hombre ya anciano era Julio Verde y Santos Dumont le prometió que su sueño de volar, él lo haría realidad. Y en efecto le cumplió la promesa. Durante 30 minutos y en un tour de 12 kilómetros, circunvoló la Torre Eiffel. Fue un día como hoy, 23 de octubre de 1906. Santos Dumont siempre soñó con que los seres humanos al volar podríamos viajar y conocernos mejor. Y decía que la aviación habría de ser el camino de la paz mundial. Por eso, cuando en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron utilizados como armas de combate, pidió inútilmente a la Liga de las Naciones que prohibiera ese uso. Tiempo después, víctima de una profunda depresión, Santos Dumont encendió los motores de su soledad y decidió emprender su propio vuelo sin esperar ninguna torre de control hacia la nada y el silencio. ¡Gracias!